Pedro Sánchez anunció este sábado su candidatura a las primarias del PSOE. Y no lo hacía en un sitio al azar, lo hizo en un acto en Dos Hermanas, Sevilla, en el territorio de Susana Díaz. Quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido Socialista. El exsecretario general del PSOE quiso demostrar su capacidad de movilización y lo consiguió. Pero para Díaz no es momento de hablar de candidaturas y es por ello que este domingo ha querido recuperar el sentido de la palabra compañero. Y si hay algo importante que tenemos que hacer en los próximos meses es recuperar el sentido profundo de la palabra compañero y compañera. Que ya está bien, que no haya más etiquetas ni más apellidos, que la única palabra que queremos que nos una es la de compañero y compañera, la de socialista, la de un gran partido que tiene ganas, que tiene ilusión, pero que tiene a hombres y mujeres que merecen nuestro esfuerzo, que merecen nuestro cariño. Durante su intervención en la inauguración de la nueva sede de la agrupación socialista en Ayamonte, Díaz ha remarcado que hay que luchar por los hombres y mujeres del partido. Cuando llega la hora de plantearnos cómo recuperar la confianza de la gente, hay que pensar en quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es nuestra historia y cómo ha habido miles de hombres y mujeres que lo han dado todo, algunos hasta su vida, para que el PSOE tenga hoy un partido centenario que ha tenido la confianza mayoritaria de los ciudadanos en la etapa más grande de la democracia. Susana Díaz ha apostado por la ilusión, por ilusionar a los militantes y a toda esa gente que apoya a los socialistas durante los 365 días del año.